El establecimiento, un sistema financiero alternativo, la seguridad internacional y la lucha antiterrorista son los temas de la agenda de la cumbre del BRICS que arranca la ciudad rusa de Ufá. Esta jornada está dedicada a los encuentros bilaterales y allí está nuestra corresponsal María Estadrostina que nos acerca a la última hora. Finalmente todos los líderes del grupo BRICS ya se encuentran aquí en la ciudad rusa de Ufá. La última en llegar fue la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, por lo tanto podemos decir que ahora todo está listo para que los mandatarios se reúnan en el formato multilateral de este bloque. Mientras tanto durante la jornada los líderes del grupo BRICS que estaban ya aquí presentes mantenían las reuniones bilaterales. El primer encuentro del presidente ruso Vladimir Putin fue con el líder chino Xi Jinping y según destacan los expertos es bastante simbólico que justamente este encuentro fue el primero ya que destacan que en estos momentos las relaciones bilaterales entre Rusia y el gigante asiático se encuentra en el nivel más alto que nunca. Durante estas negociaciones los líderes abordaron su cooperación bilateral evidentemente y acordaron profundizar sus lazos en el ámbito de energía, en el ámbito energético, también en el ámbito de la exploración espacial, así como acordaron lanzar varios proyectos nuevos en el oriente lejano ruso que es la zona que limita con el gigante asiático. Después de este encuentro el presidente ruso Vladimir Putin ha destacado que se siente seguro de que juntando sus esfuerzos con China, Rusia podrá atravesar todas las dificultades económicas y políticas. Nos damos cuenta de las dificultades que tenemos que afrontar tanto en la economía como en la política internacional, pero sin duda uniendo las fuerzas superaremos todos los obstáculos y solucionaremos todos los problemas. Por su parte el líder chino aseguró que se siente muy satisfecho de encontrarse en estos momentos aquí en la ciudad rusa de Ufa y por su parte invitó a su homólogo ruso a visitar su país. Es un placer participar con su invitación en la séptima cumbre de los líderes del BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái. Estoy dispuesto a mantener un estrecho contacto con usted para garantizar que las cumbres sean productivas y se logren grandes éxitos. Posteriormente el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el primer ministro indio Narendra Modi y durante esta reunión ellos abordaron las relaciones bilaterales y acordaron fortalecer la parte comercial y en particular el sector de altas tecnologías. Por su parte el mandatario ruso ha destacado que en estos momentos India se encuentra en el proceso de adhesión a la Organización de la Cooperación de Shanghái y le propongo escuchar los comentarios al respecto de estas negociaciones del primer ministro indio. Sobre todo me gustaría agradecerle su recibimiento tanto a mí como a mi delegación aquí. Comenzamos a trabajar en el marco del BRICS en 2009 y hoy ya se ven grandes resultados y ahora entramos en un evento del BRICS muy importante. Además para esta jornada están planeados los encuentros entre el presidente ruso Vladimir Putin con su homólogo sudafricano y también con la presidenta de Brasil Dilma Rousseff. Mientras que todos los líderes del grupo BRICS en el formato multilateral podrán conversar durante la cena de trabajo que será informal. Sin embargo los temas que van a tratar van a ser muy serios. Ante todo van a abordar los temas primordiales de la agenda internacional. Entre ellos va a estar el conflicto armado en Ucrania, también la crisis en Grecia, así como el avance del Estado Islámico en el Oriente Medio. Y también por supuesto abordarán los temas importantes del grupo BRICS, que es la creación del nuevo banco de desarrollo, así como del fondo de reservas que va a ser de 100 mil millones de dólares. La presidenta brasileña Dilma Rousseff ya ha hecho declaraciones al respecto y ha asegurado que gracias a estas instituciones financieras el grupo BRICS sale a un nuevo nivel y en particular también añadió que la creación del nuevo banco de desarrollo es un gran aporte para satisfacer la necesidad de inversiones en el ámbito de infraestructura que existe en los países emergentes.